Camilo, bienvenido. Hola Blanco Verdes. ¿Qué tal estás? Bueno, hoy más descansadito que otros días, porque es que el jefecito nos ha tenido a un trote, que ya te digo que por eso hemos hecho un pequeño stand-by en el programa y ya otras podemos hacer las cosas con caliente. Con más tranquilidad. ¿Qué nos traes hoy? Nos vas a hablar de los beneficios de algunos alimentos. Exactamente, porque es que mira, la idea de haber puesto a Michael Jackson con su Black or White, aunque evidentemente la canción es una canción aún llamado a la sociedad, a la tolerancia racial y todas esas historias, pues la razón es muy simple. De todos los alimentos que vamos a hablar, ni es blanco, ni es negro. Ni es tan bonito como lo se pinta hoy en día, ni tan malo como se pintaba en su momento. Y es que parte de eso, una parte importante, tanto de que se haya visto como una cosa mala anteriormente o como una cosa buena ahora, el marketing, la presión comercial, la presión de los fabricantes muchas veces ha sido muy importante en que se distorsione, tanto lo bueno como lo malo de un alimento. De tal forma de que muchas veces hemos encontrado que en alguna circunstancia por un interés económico se estigmatizaba un alimento y ahora es justamente lo contrario. Yo por eso recuerdo siempre una anécdota que viví cuando estaba en Francia en el 84, que el gobierno francés, por interés meramente económico, en televisión, en el cine, en los periódicos, en todas partes, hacía una publicidad al vino francés. Entonces te mostraba las maravillas del vino francés, lo bueno que era tomar el vino francés y la frase que utilizaban era, una copa de vino es como un rayo de sol. Es decir, te pintan la cosa de que beber vino es la maravilla del mundo y que si no lo bebes está jodido. Pero tampoco es así. Entonces eso también hay muchos alimentos que en un momento dado por una circunstancia puntual, un artículo médico o un artículo científico ha destacado un hecho malo de ese alimento y lo han generalizado. Entonces después intentar otra vez devolver la situación, la realidad de que es un hecho, no es todo el alimento. Ya ha perdido la reputación. Exactamente. Entonces por eso vamos a empezar con cosas, hoy vamos a hablar cosas muy del común. ¿Te gusta el country? Bueno, no mucho aún, pero me acabará gustando. Tiene cosas muy bonitas. ¿Sí? Tiene cosas muy bonitas. Así como tiene cosas muy repetitivas, pero tiene cosas muy bonitas. Pero si tú te fijas en las películas gringas, sobre todo las de vaqueros o la de gente que vive del típico vaquero, moderno y todas las cosas, ¿qué andan comiendo ellos siempre? Carne de vaca, su buen chuletón, las patatitas, ¿sí? Y si es para el desayuno, sus tiritas de bacon. Eso allá no falta. Los huevitos fritos con el bacon, eso no falta. Y es que esta canción de Alan Jackson que se llama El hombre de carne y patatas, porque es que la dieta principal de cualquier vaquero es eso, pues es los alimentos de los que vamos a hablar ahora. Las patatas, las carnes y los huevos, ¿sí? Las patatas, que mire que hoy en día no asumimos nuestra dieta sin la patata. Sin embargo, durante muchísimo tiempo fue un alimento estigmatizado porque era un alimento básicamente de animales. Era con lo que alimentaban los cerdos, los bueyes, las vacas, no sé qué. Era un alimento de animales. Hubo una hambruna, una necesidad y entonces dijeron, pues si se lo comen ellos, a lo mejor no lo comemos nosotros. Y entonces fue cuando la patata comenzó a recuperar un poco de su buen nombre. Ahora, como las patatas es un alimento relativamente barato, fácil de preparar, que es de consumo rápido, pues todas esas cadenas de comida rápida las popularizaron de una manera increíble. Y entonces fue cuando alguien dijo, oh, calma, 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 porque es que las patatas engordan, porque es que las patatas producen mucho colesterol, porque es que las patatas tienen un índice glicémico altísimo y entonces te vas a volver diabético y cosas por el estilo. Pero resulta que eso es simplemente una cuestión de marketing. Casi todo eso fue una cuestión de marketing. Que sí que es cierto que las patatas tienen un alto índice glicémico, cierto. Que si tú te pones a una dieta de patatas, de hamburguesa y patatas, pues es que en cada comida te vas a soplar 1.300 calorías. Que las patatas es un alimento que engordan, eso es relativo, porque casi todas las dietas de los deportistas para ganar músculo utilizan alimentos basados en la patata. Pero ¿dónde está la realidad de las cosas? Que la mayoría de esas patatas que te comes en la comida rápida son fritas. Y es el aceite con que los han freído que entre triplica y quintuplica el valor calórico de las patatas. En realidad las patatas, si te las comes hervidas, tienen un índice calórico muy bajo, aunque tienen un índice glicémico muy alto. Es decir, te alimentan mucho, suben mucho o suben bastante el azúcar, por eso es que las dosis de patatas en los diabéticos deben ser menores que las de una persona que no lo sea. También la patata tiene un efecto saciente importante, con lo cual se utiliza en muchísimas dietas para reducción de peso. La otra es las carnes rojas. Las carnes rojas hace no mucho, hace un par de años, si te das cuenta, armaron un bololo con que las carnes rojas eran malísimas, que te vas a morir si te comes las carnes rojas, que es que eso produce esto, aquello y lo otro. Y tal. Sobre todo el cáncer, que eran cancerígenas. Pero las carnes rojas en sí mismas no son cancerígenas. Es decir, toda la vida hemos comido carnes rojas. Lo que decía ese artículo médico y puntualizaba muy claramente era lo que se llaman las carnes rojas procesadas. Las carnes rojas procesadas, estamos hablando de jamones, salchichas embutidos, etcétera. O sea, carnes que estén curadas a base de humo. ¿Por qué? Porque todas esas carnes tienen un alto valor en nitritos. Y los nitritos se sabe de toda la vida que son cancerígenos. Entonces, lo que decía ese artículo era que las carnes rojas las puedes consumir sin ningún problema. Si son carnes magras, mejor todavía, porque esa grasa sí que en un momento dado puede deteriorarse y producirse una grasa trans, que no es recomendable. Pero mientras sea un alimento bajo en nitritos, no hay problema. Además, las carnes rojas, en términos generales, son una fuente importante de proteínas, de hierros, de aminoácidos, de otras series, etcétera. Y tienen un efecto positivo en la ganancia de la masa muscular y es una forma de estímulo inmunológico. Otro tanto pasó, por ejemplo, con los huevos. Los huevos, que todo el mundo se comía todos los días un par de huevitos, y qué maravilla. Y hay una frase muy típica de que cuando seas grande, los huevos te tocarán a ti. Y todo eso es así. Pero entonces, claro, los huevos es que eran malísimos porque eran malísimos para el corazón, para la tensión, te subían el colesterol, se te iban a endurecer las arterias, te ibas a morir más temprano. Pero eso todo es relativo. En realidad, el aporte en colesterol que tiene el huevo es muy bajo. ¿Dónde está la pega? Igual que con las patatas. Si tú lo fríes, es el aceite con lo que lo has freído que eleva el valor y la posibilidad de que la cantidad de colesterol sea peor. Pero si tú, por ejemplo, haces una tortilla o unos huevos revueltos o un huevo escalfado, el aporte calórico es bajo, el aporte nutricional es muy alto, muy alto, y el aporte en colesterol es casi que mínimo. De hecho, los huevos son importantísimos hoy en día porque aportan fósforo, hierro, vitamina A del complejo B, ácido fólico, que es importantísimo para no tener ciertos tipos de anemias. Un huevito aporta solo 80 calorías. Pero eso es como todo. En lo del huevo diario hay que matizarlo. Cuando estamos jóvenes, digamos hasta los 30 años o 35, que te comas un huevito al día no tiene problema. Pero llega un momento en que se recomienda no comerlo todos los días, sino mejor tres o cuatro veces a la semana porque así el efecto nutricional es mucho mejor para una persona que está pasando de los 50, de los 60, o es una persona mayor. Pero ahora es donde vamos a entrar en el punto guay. ¡Gracias! Esta canción seguro que sí la habrás conocido. Me suena. Uy, Dios, del amor hermoso. Bueno, Carlos. Pero bueno, esta fue un, yo no sé si fue un súper mega éxito entre los 80 y los 90 de un grupo que se llamaba V40, de una canción que se llama Red, Red Wine. Red, Red Wine. Es un clásico de la música pop porque lo compuso Neil Diamond. Pero es una baladita pop. Pero esto lo transformaron en un ritmo de reggae sabrosísimo. Y es que lo han usado para dos millones y medio de comerciales de cualquier clase de vino rojo en el mundo entero. Pero vamos a hablar básicamente del alcohol. El alcohol ha sido demonizado muchísimas veces y ha sido ensalzado muchísimas veces. Pero es lo mismo que decíamos al comienzo. Ni es blanco, ni es negro. Sabemos todo lo perjudicial que puede ser el consumo del alcohol. Sabemos todos las enfermedades que puede producir el consumo del alcohol. Sabemos todos que el alcohol es una droga como cualquier otra. Y que su consumo no prudente, pues puede ser que tengas un accidente, que hagas una enfermedad cardíaca, que hagas una enfermedad neurológica, que hagas un problema hipertensivo. Pero todo eso lo sabemos. Y también sabemos que cuanto más temprano en la edad comiences a consumir alcohol, es peor. Y esos efectos van a ser más evidentes y acumulativos a lo largo de la vida. De eso no cabe la más mínima duda. Sin embargo, cuando hablamos del vino, el vino ha sido una bebida que ha sido normalmente ensalzada. Por eso te contaba lo de la anécdota de Francia. Pero el ensalzamiento del vino casi siempre viene dado por efectos comerciales. Sí que ha habido trabajos médicos que han demostrado que el vino produce ciertos beneficios para el organismo. Por ejemplo, una recomendación que te dirían muchos médicos hace unos años, tal vez hoy ya no, pero no porque no sea relativamente cierta, y mira, te digo relativamente, sino que no es que no, sino porque ya no se sigue la idea. Y es que antes de irte a una parranda, tómate media copita de vino tinto. De esa manera los efectos que protectores del estómago y del hígado comienzan a trabajar para que cuando te vayas y te comas y te bebas todo lo que te vas a beber en esa parranda, ya vayas con un cierto grado de protección. Pero sí que se sabe que durante muchísimo tiempo se dijo que una copita de vino al día te ayudaba. ¿En la comida? ¿Eso es lo típico? Eso hoy en día no es tan así. Pero sí que se recomienda una copita de vino varias veces a la semana, precisamente por ese leve efecto cardioprotector que contienen algunos de los taninos y de los prolifenoles que contiene el vino y que hacen ese efecto cardioprotector. También es muy cierto que hay un elemento en el vino que se llama el ravestrol, que sí se sabe tiene un efecto cardioprotector. Pero como todo, si lo tomas con moderación, lo hará. Si lo tomas con exceso, no lo hará. Y recuérdate que alcohólico no es el que bebe todos los días. Alcohólico es el que al sumar cuánto alcohol has bebido en una semana, traspasa un determinado límite. Pero... Pero... Claro, es que la imagen es esa. La gente en la taberna sentada en esas mesas con sus jarras de cerveza. La cerveza, la cerveza. Pues la cerveza, que es tal vez la bebida alcohólica más antigua que se conoce, porque ya los egipcios la bebían y la bebían con alegría, es una bebida que es igual que el vino tinto. A veces la han estigmatizado brutalmente y a veces la han ensalzado brutalmente. Estamos en una época en que la ensalzan brutalmente. No todo lo que oigas de la cerveza es... ¿Sacan hasta cerveza cero cero? De todo lo que se te ocurra, dicen ahora de la cerveza, y todo lo que dicen es bueno. Pero no nos olvidemos que las cervezas son bebidas alcohólicas, que aunque son bebidas alcohólicas, la mayoría, la mayoría de a una graduación baja siguen siendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, hay un dicho, un proverbio alemán que dice que la cerveza es la mejor farmacia. Te cura de los males. De las cosas que sabemos que no son ciertas de las cervezas, que la famosa barriga de cervecero no tiene relación con la cerveza, tiene relación con otras cosas que hacen los que beben cerveza. También es una bebida que es rica en antioxidantes, igual que los polifenoles del vino, pues es rica en antioxidantes, lo cual hace un cierto proceso de protección contra ciertas situaciones inflamatorias, sobre todo a nivel neurológico o a nivel cardiovascular. No tienes grasa, no tienes azúcar, es baja en calorías, es rica en proteínas, tiene fibra o la mayoría de ellas tienen fibra. Es decir, esas son las partes buenas. Te aporta vitaminas del complejo B, que es muy importante, te aporta carbohidratos, te aporta aminoácidos, que esas son las partes buenas. Hombre, evidentemente, siempre la parte mala es beber en exceso. Lo que se recomienda es que si te bebes dos tercios al día, de ahí no pases. Y bueno, ya después en otro programa hablaremos de otros, porque iba a traer también, o pienso traer, lo del debate que hay con lo del consumo del azúcar. Y les voy a dejar esta cancioncita. Para intrigarles. Para intrigarlos en el cuál va a ser la bebida que hablaremos la próxima semana. Camilo. Camilo. Con esa introducción. ¿Sí? Nos va a hablar de un producto que es el producto nacional de mi país. Pues si es Colombia, yo creo que ya dejamos la pista. Muchísimas gracias, Camilo. El viernes que viene más. Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo creo que me ha soltado ahí. Lo ha soltado ya. Puede ser. Avisó. Tres cosas. No es blanco. No es blanco. Entonces tampoco es el aguardiente. No, 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 creo que algo más sano Algo más sano Bueno, volvemos el lunes Con mucha más información Y el viernes que viene Con la sección San Luis en la Onda Y con la sección también de la calle Con María José Copado, muchísimas gracias A vosotros